Este lunes a partir de las 7 de la mañana en Buendía, Uruguay, nos esperamos a comenzar una nueva semana con las principales noticias nacionales e internacionales. Estaremos conversando con el sacerdote jesuita Omar Franza, quien se opone al proyecto de ley sobre fertilización asistida que ya fue aprobado por el Senado de la República. Además, el comentario de Eduardo Rivas aquí en vivo sobre el clásico del domingo. Sara Perrone y Heber Vera presentan sus trabajos para la novia de Buendía, Uruguay. Más tarde, la doctora Natalia Trenqui nos habla del llanto de los bebés. Un mensaje que hay que descifrar. Este lunes los esperamos en Buendía, Uruguay.